Yo soy venezolano, yo nací en Upata, Estado Bolívar, y esta es mi partida de nacimiento. Y yo aspiro y espero ver pronto la partida de Nicolás. Esa tiene que ser el comienzo de esta reflexión, porque me siento aludido en el acuerdo que hoy se presenta. El día domingo, en Guayana, en el barrio Inés Romero de San Félix, asesinaron al secretario juvenil de la causa R, en manos de Lampa, y con él se cerraron 96 homicidios en el Estado Bolívar. Lástima que esta Asamblea no discuta los problemas de Venezuela. Lástima que no les importen los temas que les importan los venezolanos. Ese es el punto. Los gringos son suficientemente grandecitos para que se defiendan solos. No necesitan que un diputado cualquiera de nosotros salga a defenderlo. Y no somos la callo del imperio gringo, pero tampoco somos la callo del imperio chino. Yo quiero que vayan ustedes conmigo a las minas de la Cristina, la mina más rica de oro de Venezuela. La segunda mina más rica de América Latina en oro. La sexta mina más rica de oro del mundo. Que se las acaban de entregar al imperialismo chino. Ustedes de rodillas. ¡De rodillas! ¡Vergüenza debería darle a estos parlamentarios que son incapaces de levantar la voz por lo que está ocurriendo al lado de Guayana, al lado de mi pueblo donde nací, ahí en el Esequibo, que le entregaron, ustedes le entregaron, a los guyaneses también, el territorio que tenemos años reclamando. Por supuesto que a ustedes les duele, les duele que hagamos ejercicio democrático todos los días. Y eso que ustedes reclaman ahí, eso que decía Nicolás que no ha mostrado su partida, como la mostré yo ahorita, ese diciendo y acusándonos a nosotros de la movida parlamentaria, lo que les dolió fue esto, que estábamos repartiendo esto en el pueblo de Guayana. Mi compromiso es con los sidoristas que hoy cumplen 13 días de huelga y ustedes no se pronuncian. Mi compromiso es con los ferromineros que tienen hoy 3 días en huelga y ustedes se niegan a discutir. Mi compromiso es con los 19 mineros presos mientras ustedes les regalan el oro a los chinos. Ese es mi compromiso como guayanés. Ese es mi compromiso como venezolano. Y por supuesto que me duele lo que ustedes están haciendo, lo que hicieron con la crisis eléctrica, provocando que incluso Guayana retrocediera históricamente aún a 1983. Que el consumo eléctrico que tiene hoy Guayana, dada la ruina en la que sumieron las empresas básicas, se hayan postrado, dejando de producir riqueza y generando bienestar para los guayaneses y todos y cada uno de nosotros. Ustedes se niegan a discutir, se niegan a discutir los temas del país, la crisis hospitalaria. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que en Guayana no hay ni quimio ni radio para los enfermos de cáncer? Y vienen a discutir esta pendejada aquí en el Parlamento Nacional, que no les importa absolutamente a nadie. Yo me imagino, hace un rato me llamó mi hija, me decía, papá, te esperamos para hacer mercado. Le dije, no, 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 paren el mercado, no lo vayan a comprar porque a raíz de la expulsión de los gringos va a haber leche, va a haber papel higiénico, va a haber mejores precios, va a bajar el dólar. No sean estúpidos, no sean imbéciles. Esos son los problemas del país, no se resuelven de esa manera. Aquí vienen a decirle a nosotros los venezolanos y a los guayaneses temas que no les importan absolutamente a nosotros. Y por supuesto que estamos auspiciando una salida democrática. Las salidas democráticas también tienen que ser con el pueblo en la calle, como pasó con De La Rúa, con Collor de Melo, con Fujimori. Y a eso le está apostando Américo de Gracia. Al lado de los trabajadores y oristas que nunca han dejado de estar con ellos. Al lado de los ferromineros que nunca han dejado de estar con ellos. Al lado de los mineros que nunca han dejado de estar al lado de ellos. Y al lado de mi pueblo, porque para eso me eligieron. A mí no me eligieron aquí para defender a los gringos ni a los chinos. A mí me eligieron aquí para defender al pueblo venezolano en cualquiera de sus situaciones que se les presente. Y en eso estamos comprometidos como parlamentarios. En eso estamos comprometidos como pueblo. Aquí se debería elegir, aquí se debería discutir los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Contraloría General de la República, que a ustedes los coloca en un manto de ilegalidad y de ilegitimidad como el que tienen. Y eso nos da mucho más razón, mucho más fuerza, mucho más coraje para estar en la calle al lado de la gente. Y que sepan claramente cada uno de ustedes, métanselo en la cabeza, no le tenemos miedo. Tiene la palabra el diputado José Ávila. Sí, presidente, colega parlamentario, pueblo de Venezuela. Quisiera a ese agente norteamericano que nosotros le respondiéramos en los mismos términos, de insolencia y de acalabramiento. Pero como quiera que ojalá esa valentía que aparenta mostrar aquí en este hemiciclo, donde en otras oportunidades provocaste la furia del pueblo venezolano, la demostrara fuera de él. Ojalá fuera lo suficientemente valiente para irte a encadenar allá en Farmatodo, a pedir que dejen de especular con el pueblo. Pero eso es tema de otro debate. Y te vamos a decir, como decimos en el seno del pueblo, lo que tú quieras nosotros queremos también. Falta respeto y moral, grosero. Esto tiene unas connotaciones históricas. El pueblo venezolano debe saber que no es la primera vez que estos malos hijos de la patria, porque esos son, nacieron en este país, pero no se asumen como venezolanos. Esto tiene raíces que datan de la época de la independencia. Me recuerda mucho una carta, una de las tres cartas que Simón Bolívar le contesta a la gente Irván, que abogaba por la liberación de dos goletas que Bolívar detuvo en Angostura, por cierto. Y que él reclamaba la neutralidad de los norteamericanos. Bueno, ustedes no son neutrales, ustedes han banalizado, ponen en duda lo que hace el gobierno. El primer diputado que intervino por la bancada que representa los intereses norteamericanos, él decía que había cosas más importantes, que esto no era más importante. Eso forma parte del guión, banalizar el asunto para que cualquier intervención extranjera nos tome por sorpresa. Lo otro que hacen es que muestran una aparente neutralidad. Neutralidad que los hace cómplices de lo que está sucediendo. Les duele la expulsión de esta funcionaria. Que dicho sea de paso, ustedes saben que desde el año 2010, nuestro país y esa potencia no mantienen embajadores, sino encargados de negocio. Han expulsado nada más y nada menos que al funcionario de más alto nivel. Involucrado, involucrado en reuniones con sectores que ustedes representan. Para ustedes eso no es importante. Por eso esa dubitativa respuesta. Cobarde, cínica, hipócrita y farisea. Porque eso sí es fariseísmo político. Nosotros, en este debate, se presenta una vez más la confrontación de dos visiones. De lo que es este continente, de lo que es la democracia, de lo que es la libertad. Ustedes son los fieles defensores de la doctrina Monroe. Nosotros defendemos la doctrina de Bolívar. Esa es la raíz histórica de eso. Y les da vergüenza decirlo y asumirlo. Bueno, ciertos individuos allí se asumen como agentes norteamericanos. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer con ustedes en su debido momento. Los antecedentes. Las muertes es política, también sabe, compatriota. Usted que grita por allá acaloradamente. Pero que cuando sale de este hemiciclo parece un manso cordero. Pero nosotros sabemos a quién responde usted. No se preocupe, nosotros no nos estamos chupando el dedo. Esto se remonta al año 2002 cuando intervino descaradamente aquí Charles Shapiro. Y ustedes decían lo mismo. Que no había comida, que no había electricidad. Es la misma historia, es el mismo guión. Ya no logran engañar a nadie. Aquí se expresan dos visiones. Y es la misma confrontación de todos los siglos y de todas las épocas. Son los patriotas los que creen en la patria, los que creen en la autodeterminación, en la independencia. Y son los realistas, es decir, ustedes. Para eso Bolívar tuvo una respuesta. Y nosotros también le declaramos la guerra a ustedes que son enemigos de la patria. Y que se escudan en la figura de diputados, de gobernadores y de alcaldes. Para tapar su cobardía. Eso es cobardía. No son capaces ni siquiera de asumir su rol. Al que le caiga, al que le caiga el guante allí, que se le plante. Nosotros rechazamos de plano la injerencia de los funcionarios norteamericanos. Apoyamos plenamente la decisión del gobierno venezolano. En palabras del presidente Nicolás Maduro. Nosotros exhortamos al pueblo a estar alerta porque esta es una nueva escalada. Ya el compañero Saúl explicaba de manera clara y meridiana los supuestos derechos que van construyendo para declararnos estados foradidos. Y es lo que tratan de decir en su discurso. Nosotros, señor presidente, nos sumamos a la propuesta de que se establezca una comisión que llegue hasta lo más profundo de las vinculaciones de estos individuos. Porque estos individuos defienden los aportes que la ANET, que la USAID y que todas esas organizaciones que han sido expulsadas de otros países hacen con esos individuos. Por eso se ocultan tras de ellos. Nosotros hoy decimos con Bolívar y con Chávez, vamos a seguir defendiendo esta patria. Y ustedes no van a desviar el debate. ¿Están o no están con la injerencia norteamericana? ¿Están con la patria o están contra la patria? Ese es el debate que está planteado. Gracias, presidente. Gracias, colega parlamentario.